Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy volvemos con las aventuras de Carlos en U2 Si, U2 Antes de empezar con el vídeo quería deciros que bueno Ya había grabado una parte del vídeo pero me he dado cuenta de que Si no hacía algo iba a ser todo el rato igual el vídeo Así que he decidido grabar más Y luego poner cortes como en otros juegos Así que vamos allá Bueno pues continuamos aquí Como ya os dije ahora estamos en la habitación nueva Hay que... tenemos que comprar nosotros la comida Vamos a dormir que está cansadito No hay que ir a estudiar O sea ya veis que solo sale trabajar o cambiar de casa Pero si que puedes hacer cursillos Cursos de edición de vídeo, de narrativa, fotografía, bla 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 El único curso que me parece interesante es el de asistencia técnica de ordenadores Para cuando se rompe el ordenador no tener que estar pagando a un técnico que venga a repararlo Vale Por lo que veo aquí también en vez de tener la tele con la consola y el sofá Tienes... Vale Ah vale se acaba el vídeo Tienes aquí pues la mesa con... O sea la mesa con el de esto y la cámara Bueno vamos a grabar un nuevo vídeo que ya toca Y no sé que hay por aquí para grabar Pues explicaremos la receta de este Ya que lo... Ya que eso Microondas Y vamos allá Vale Y empezar Y eso mismo Vale Pues tenemos esto haciendo Vale Coge los ingredientes para empezar Saludo molón o saludo con las manos Molón Que tenemos aquí Vale Te has equivocado con un ingrediente Comentarios sobre otro tema Comentarios serios Sobre otro tema Va Vale Pero lo que estás preparando está buenísimo Pues... Este Así guardamos bombillas Aunque me parece que tengo muchas Pero bueno No te acuerdas muy bien del ingrediente que toca Este... Perfecto Está todo perfecto Ya puedo... Vas a parar la cámara Pues adiós con la mano Perfecto Este vídeo ha salido perfecto Ahora solo falta acabar de montarlo bien Y os recuerdo que aquí también Tenemos un compañero de piso Es verdad que hay que arrastrarlo Tenemos un compañero de piso No sé cómo... Cómo será el tema aquí Pero cuando tienes un canal... Gaming El compañero de piso Pues... Es un gorrón Viene Se pone a jugar a tu consola Te ocupa el ordenador Y esas cosas Aunque bueno El... Que necesita la consola Pues... Tú le das a usar Y él se aparta Que necesita el ordenador Lo mismo Pero... Bueno Tener a alguien aquí todo el rato Cada dos por tres de la habitación Tocando los cojones Pues como que no mola ¿No? Vale Ahí está 60 interés Tendría que empezar Eh Al revisar tu último vídeo Acaba de subir Te das cuenta Que hay un fragmento de vídeo Que no se ve bien Lo arreglaremos Me dejará hecho polvo Eso de arreglarlo ¿Ves? Pero... La gente está más contenta Y tal Vale A comer Y a dormir Vale Se ha puesto el solo a comer Tira los ingredientes de espalda ¿Qué? Tira los ingredientes de espalda Hostia A ver Esta etiqueta Esta... Tarjeta Tengo que ponérmela A ver A ver A ver Todas las tarjetas Tarjetas disponibles Está bien Aquí ha venido el... El compañero de habitación Corrón ¿Quieres chatear? Denisse Pues vale Chateamos Pero cuando me levante De comer Por si... Hay de comer De dormir Cuando me levante De comer Hostia puta Vale Eh... Ordenador trabajando No puedo... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con gafas? Ah, no Claro Con gafas es... El... El futuro yo Eh... Vale Peca Receta Reseña Vale 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 Tarea completada Muy bien Nuevo ingrediente De la tienda Pues vamos a... ¿Me dejas? Se puede ser que... Ah, claro Que le estoy dando Al microondas ¡Ay! ¡Qué fifi! En el juego De la microondas No te deja Tienes que darle En la mesa Vale Eh... Vale Y ya tenemos Un poco de cara De cada Vale Eh... Conversación virtual Si no... No he podido chatear Está el ordenador Ocupado Vale Vamos a ver ¿Quién tengo por aquí? Aquí se va añadiendo Toda la gente Que vas hablando Por ahí Con ellos Se van añadiendo Por lo que Tampoco Una super party 30 euros Y hay que ir disfrazado No tengo disfraces Para ir Y que la gente Me toque los Costum party Lo mismo Costum party Igual Y men and women in black Duración 20 horas Precio entrada 40 euros Hay que formar Y negro Formar y negro Eh... Da igual Ya iremos de fiesta En otro momento Vale Pues vamos a Grabar otro No, espera Tengo aquí un punto Esto que daba Esto que daba Consigue 6% Al hacer vídeo De gastronomía Vale Y... Ingrediente más No, puedes añadir Otro ingrediente Y más peso A tu receta Pues vamos a añadirle más Por cierto Ahora puedo hacer Videoblogs Por ahí Los blogs Por ahí Sería interesante Ir a algún día A algún lado Y hacer un blog Vale Eh... Ay no Claro Aquí no Hace buen tiempo No sé si salí fuera O quedarme aquí un ratito Pues vaya Estabas pensando en salir Y te me van A mi ordenador Gorron Voy a hacer un plato Para carnívoros Con... Lomo de cerdo Que pesa menos No, no, no Filete de pollo Que pesa menos Manzana Y... Huevo O espaguetis Huevo Va La manzana aquí No... Parece que no le voy a hacer No le gusta la idea De ponerle manzana Eh... ¿Por qué los espaguetis No me dejan? Vale Ahora sí me dejan Tampoco parece Que le guste mucho la idea Eh... ¿Y por qué está la pimienta? Yo no había intentado Poner un huevo Al final He puesto la pimienta Bueno va Pues mira Todo verde Ahí parece que esto Va a ser un buen plato Nombre de la receta Está aleatorio Completamente Secreto de filete de pollo Asado con huevo Y no sé qué más Cinco estrellas O sea Eso es para Nuevo vídeo Vamos a hacer el secreto De pollo asado Con huevo de gallina Y pimienta Explicando la receta Utensilio Cuchillo de prechef Y utensilio de cocción Tendrías que mirar De comprar algo nuevo Ya para Eh... Sí Échalo del ordenador Y ponte tú Tú Fuera Vale no Se va Bueno Lo dejaremos así A ver Receta Utensilio Interés 80 Valoración 249 Toma ya Y un nivel De cada cosa Menos de hervir Y asar Y este ¿Qué hace aquí En mi habitación Robándome Los ingredientes? ¡Gorrón! Bueno Ay claro Ahora no puedo Pues va Vamos a comer Comer Un hot dog Tendría que comprar comida Porque no sé Cómo está la cosa Y este Comentario Filosófico Fondido en negro O saludo formal Hombre Un comentario Filosófico Son nueve bombillas Pero te da cinco El guión Ya de Así Por la Por la cara ¿Sabes? Que con un comentario Filosófico Ya llenas Todo el Todo el guión ¿Tú qué haces aquí? ¿Te gusta verme dormir? Vale Eh... No No se acaba de colgar El vídeo ¿Qué eventos hay por aquí? Eh... Eh... Grand Paradise Hay que... Hay que ir Informar Verde Ah, por cierto Tengo las gafas puestas Por eso me salí antes Con gafas Vale, vale Pues vamos a Comprar la entrada Aunque podía mirar A ver Si invito a alguien Podríamos Empezar a buscar Una novia Carlos Pero ya lo haré En otro momento Vale Y yo que sea Que sea Ah bueno Ya el ordenador Ya ha acabado Pues vamos Vale Ando Un poco corto De Vamos de compras Ando un poco corto De dinero O sea que no voy a comprar Piezas para el ordenador O sí No lo sé Eh... Vamos Ahora Lo que sí que tendría que mirar Superfood Comida Para mí No tiene suficiente dinero Vale Cambiar de ropa Como que voy a ir a la fiesta esa Eh... No quiero que luego tenga un mensajito por aquí Me joda Vale Estoy pensando que tengo que... Vale Era informal Y verde ¿No? Vale Ah Porque la gafa esta Daban informal Y también había ido a alguna fiesta así de verde o algo La verdad es que no me acuerdo Eh... Conversación virtual 2 Amigo de mis amigos Que... Eres tan social Que no te cuesta conseguir Un número de amigos Vale Ya haré amigos Cuando salga Consejo de cocina Vale Román quiere hablar Pues vamos a hablar con Román Va No está mal hablar un poquito Cuando empecé el canal gaming Aquí Mira Román Ya Ya está animado Ya ha hecho un amigo ¿Ves? Que fácil Cuando tenía el canal gaming Me era tan fácil Eh... Y después de mucha hora Intentando reparar mi encima Para hacerme la comida Puedo utilizar la tuya ¿No? Sí, gorrón Puedo utilizar la mía Claro Eh... Me mandaban tantas tareas de estas De Oye, me puedes hacer este vídeo Que yo no puedo No sé qué Que no tenía ni que comprar juegos Porque me los enviaban Bueno Como ha pasado aquí con las recetas Y luego encima Como me pagaban por grabar esos vídeos No necesitaban ir a trabajar Ya me... Ya me pagaba la gente Por hacer sus vídeos ¿Sabes? Vale, iremos a trabajar otro poquito más Y luego ya me voy a dormir Hola Eh... Vale Ahora me lo envían Consejo de cocina Secreto de rojo de rojo Vale Y microondas de mamá Vale Siempre es muy importante mirar A ver Qué tipo de vídeo te piden Que normalmente Ya te piden algo que puedas hacer Pero los utensilios Sobre todo Porque a veces te piden utensilios Que no tienes Vale Me la envías Yo cuando vuelva Yo cuando vuelva voy a A dormir 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 Comeré Una ensaladita Es que la ensalada es lo que me llena Por eso voy siempre de ensalada Y puedes abrir la receta Y nuevo vídeo De Secreto De arroz redondo asado con pimienta ¿Por qué sale el mismo que el secreto de filete de pollo? Bueno Da igual Era consejo Utensilio Cuchillo Y el otro utensilio ¿Por qué no me lo coges? Si te he dado Y el otro utensilio El microondas de mamá Y empezamos Pero Va a salir un buen vídeo, ¿no? Récord de valoración otra vez Bueno, sí También cada vez soy mejor editando vídeos Mejor cocinando Por lo que es normal que Suba las valoraciones del vídeo también Y la green party esta cuando era El 31 de marzo, vale Cuando tenga que pagar el alquiler del piso Que por cierto Si le damos aquí sale, ¿no? ¿Cuánto me van a pagar por este vídeo? 60 Bueno, me puedo gastar Más o menos unos 40 En mejorar el ordenador O no sé Ahora veré Ahí Ordenador trabajando Hostia Nunca me acuerdo Pues vete a dormir un poco Es que no hay nada más que hacer Es grabar Editar Muy bien Ya veo que el encargo lo has hecho a la perfección Ahora a ver si tiene éxito el vídeo Muchas gracias, Carlos De nada Claro que va a tener éxito Lo he hecho yo Vale, tarea completada Consejo de cocina Que también tenía que grabar un vídeo Consejo de cocina Para hacer la tarea Vale Ropa Cooking gadgets A ver qué hay Vale Kit molecular Cuoco de mezclar Kit molecular Olla pequeña Hombre Una olla Una sartén No estaría mal Mesa de chef Más un fogón Vale Claro Para usar olla Y sartén Supongo que necesitaría Necesitaré tener un fogón El cuoco de mezclar No Pero lo demás Supongo que sí Y el kit molecular Hostia Kit molecular Es que molaría Hacer cocina molecular Ahí en plan Y para los que Hoy vamos a hacer Un plato sencillo Macarrón Y olefilizado De no sé cuántos Va Con cosas que todo el mundo Tiene en casa Vale A ver No estaría mal Comprar un Pro Un micro Mejor Los auriculares No sé para qué coño Son los auriculares No te dan más Rayos de estos El programa de edición Sí que estaría bien Comprar uno mejor Porque Trae más efectos Y tal Teclado Monitor Todo eso Da más rayos Y el micro Pues da Bueno Da mejores Cosas Aparte más calidad Sí vamos a comprar Un micro mejor Y ya me preocuparé De De todo lo otro Bueno A ver Perfecto Cuadra perfectamente El vídeo Y como he comprado Micro nuevo Tengo más puntos De render De estos Del rayo Puedo meter todos los efectos O sea que va a ser un vídeo Con una valoración Un interés Alto Receta Interés alto Utensilio Bueno Y una valoración Altísima Lo único Que si me leo Miro Está aburrido Y no sabes qué hacer Para pasar el rato Comer chocolate Jugar con el móvil Jugar con el móvil 20% de experiencia Vale Muy bien Desconectar a veces va bien Me dan un 20% de experiencia Por jugar con el móvil Vale Cosplay party Customer party All in white Y esta Esta no estaba ¿No? All in white Experiencia No hay Código de conducta Precio entrada 60 dólares Bueno De momento nada Vamos a tirar Así Pues podemos hacer Una Comer 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 Vamos a ver Que hay en la nevera Porque Agua Pan Café Sandwich Café No Un sandwich Va Vale Ya se subió el vídeo Vamos a grabar otro Al que no sé qué grabar Pero bueno Nuevo vídeo Y intentaré hablar con Chatear con alguien O algo Hacer algo Un poco Vale No Claro Si grabo vídeo Ahora No puedo chatear Pues bueno Vamos a ver No Aquí no Vamos a ver si puedo hablar con alguien O hacer algo ¿No? Vale A ver Vamos Daniel Vale Vamos a ver perfiles de la gente Que conozco ¿Por qué bajas? Si te estoy subiendo Oh A ver Brian Tenemos una relación Conocido Vaya Enrollado Melina Tiene un canal de cocina Es romántica Y Somos conocidos Bueno Lo mejor hablaré Para luego A ver si Si se pueden hacer vídeos cooperativos O algo de eso Siempre iría bien Tener a alguien Con nivel de Canal de cocina Román Román no es con el Ah no es Heiden Con el que vivo Oh Que dios de nombre Tenemos una amistad Romántico Pero bueno Yo Bueno yo Que hazlo hetero Sea romántico Con tíos Como que no ¿No? Denise También Tiene un canal de cocina Ricachona Relación Amistad Avanzada Guay Haylen Bueno Haylen Es mi compañero de piso Tiene un canal de cocina Enrollado Y tenemos una relación De amistad Daniela ¿Con quién hablo? Denise O Melina Ranking 5 Denise Ranking 36 Pues Melina Como que está más en el ranking ¿No? Vamos a chatear con Melina Va Vamos a hacer un nuevo vídeo Lo voy preparando ya Mientras lo dejo chatear un poco Va a subir el interés Por esta receta O sea que vamos a explicar la receta Con cuchillo de pinche Con cuchillo de pinche Y utensilio por microondas de mamá Es verdad que debería de comprar algo nuevo Vale Ya Deja de hablar Bien Bueno lo ha dejado él La verdad Y ya está ahí Listo Parece que todos cuadran Parece que todos cuadran Todos cuadran Perfectamente no Iba a decir perfectamente Pero perfectamente no Si me salto ese Como vamos Vale Y ahora le metemos todos los efectos Perfecto Perfecto Yo creo que así era la manera Que mejor iba a salir el vídeo De la otra manera quedaba un pico suelto Y bueno A veces Vale Y ahora pues Que te parece si Es que Me tengo que guardar Los 80 dólares Para el piso Vale Pues Si vamos a hacer el curso Para arreglar ordenadores Que Como ya expliqué en el capítulo anterior Ah mira Y puedes hacer Cursos de cocina Ah Interesante Pues A lo mejor Un momento Vale Aquí Por lo que veo Para hacer Para mejorar O sea Para hacer otro tipo de vídeos Tienes que ir a hacer los cursos Vale Tienes que hacer cursos De ese De ese Tipo O sea De ese tipo de cocina Y Vale Deja el curso de momento Pero si me acabas de invitar A irnos de Ah Vale Al cine Al cine Como voy A veces los estrenos de películas Son informales A veces hay que ir formal Vamos a ir Sin nada Vale Vale Está cansado No Mierda Vale Vamos a ir Con la ropa Que yo le puse A Carlos De serie Que no sé por qué Se la quité Y ya no se la ha vuelto Ay Es verdad Tenía la ropa preparada De verde Para Para el otro evento Bueno Ya se la pondré Ir al evento Y a ver Que dice Eh No le había puesto La bomba negra Bueno Está cansado Tiene hambre Y yo me lo he llevado Hola Bueno A ver Qué pasa Eh Román Hola Román Vale Los patrofiles Plásticos A ver Qué hay por aquí Ver perfil Marlon Nada Esto es lo malo Que Si quieres Analizar Para no tener Un montón de gente Por aquí Ves Este por ejemplo Sí que Buena idea Ir a hablar con él Saludarlo Al menos conocerlo Hablar de dinero Hablar de cine Ya que estamos en el cine Hablaremos de cine No 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 te vayas Pero Aquí estoy Bastante mal Así que No sé Yo Vale Menudo ánimo Simeón Nada Juerguista Vamos al photocall Aunque no Aquí a posar Para la prensa Aunque el tío El segurata Nos va a echar rápido Hola Tú Sal del medio Vale Ya está bien Puedes salir Nadie te conoce Cuando eres Cuando tienes Más suscriptores Ya empiezas a decir Aún no eres Bastante conocido Aquí te dice Nadie te conoce Vale Ahora bueno Vamos Puedo buscar Sitio al lado De alguien Para hablar También Pero No sé Por aquí Que puede ser interesante Hablar Vamos a hablar Con el del pelo verde Este A ver quién es Ah tío Ah mire Puedes ver El ánimo De tus seguidores En youtube Pues si Mira La comida Está subiendo Al menos El sueño No lo sé Pero la comida Está subiendo Daniela Nada Bueno Hablaremos Un poquito Tío No Haremos un nuevo video No Prepárate Que nos vamos Nos vamos A ver De fiesta A Green Paradise Vale Tómate un refresco Y ya vamos De fiesta Vale Perfecto Y vamos a tope De fiesta Esta vez Esta vez Vale Era verde Informal Bueno Ves Cuando no tengo Mensajes Ya se puede ver Aquí O sea que ahora Si Perfecto Vale Las estas Que ya la tenía Las gafas Que eran estas Que eran informales No tengo nada Para el cuello Ni nada Ni tengo Vale Pues vamos Al evento Que me acaban de cobrar Vale Ahora Me acaban de cobrar El alquiler O sea que estoy A ver Vamos a ver Que me dicen De la tienda Buenas noches Que diga Que si Algo exclusivo Vale Consigue esta Prenda deportiva Bota Deportivas Vale Que me había pedido Que hiciese Seré tonto Habla Consigue pedir cita A alguno De los personajes Vale Si me deja El ratón Intentaremos pedir Una cita A alguien Aunque no se Si conozco Alguien Mira Tabita Tiene un canal De estilo de vida Pues hablaremos De gente Daniela Daniela Si que la conocía Pero No tengo mucho tiempo De hablar contigo Porque tengo Bueno No tiene mucho tiempo Pero está animada O sea Vale Como que le tengo Que buscar una cita Casi que mejor Y ya Vale Aquí A ver Isabel Vale Tiene Isabel Canal de Polmera Vale Hablaremos De música Hablaremos De fama Vale Es verdad Pa' que el coño Le preguntaba yo Por música Por música Si cocina Por vista Hostia Y me queda Ah no Porque ponía cero Es de tiempo Vale Adorar De gente Cocina De cocina Si A ver Ahora que ha subido El nivel De amistad Vale Bueno Al menos Hablaremos De la red Vamos a bailar Vale Vale Ya te Ya te Ya te digo Que Ya te Ya te digo Ya te No suele fallar Ya tenemos Amistad Aunque no sé Si me va a dar tiempo A pedirle Una cita Como decía De la tienda Hacer regalos Si estoy yo Para hacer muchos regalos Ahora Puedo encontrar El amor En la cita Vale Bien Y ya Vamos Que no me ha dado tiempo Vale Pues nada Estamos a tope Grabaremos Un último Vídeo Si esto Me deja Hola A partir de ahora Ya podría ir al cine Por mi cuenta Ah vale O sea Hasta ahora No podía Y tú ¿Por qué has venido? ¿Qué pasa? Que hablo hoy Esta noche ¿Quieres salir A tomar algo? Estás perdiendo Suscriptores Debería de hacer Más vídeos Ya lo sé No Ahora mismo No puedo Irme de fiesta Tengo que dedicarle Tiempo al canal Que estoy perdiendo Suscriptores Y tengo que llegar A los 50.000 Un ingrediente Se te cae al suelo Pero lo utilizas Bueno Esto tiene guión Pero necesito más Dame algo más Ya tiene el plato listo Y tiene muy buena pinta Eh Mierda Pues adiós con la mano Los otros No son de estos Sonriendo Bueno Ya le meteré El guión En la edición Que de verdad Yo no sé Cómo le pueden meter Guión En la edición Porque en teoría El guión Tiene que estar Hecho de antes Me Así ya voy bien Lo voy a dejar así Eh Un encargo Un encargo Un encargo Vale 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 Va Muy bien Publica el vídeo Y un encargo Vamos a ver El encargo Consejo de cocina Vale La receta Y microondas De mamá Perfecto Pues un encargo Que me irá Perfecto Porque son 96 dólares Por hacer un vídeo Y encima Malo que me saque Con el vídeo Y bueno Esto Está Está así O sea que Esto ya Lo vamos a ir dejando Por aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Le dais un like Os suscribís al canal Para seguir con la serie Muchos likes Mucho apoyo A la serie Y Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta pronto Adiós